Muchas veces se dice que las cosas no cambian hasta que no ocurre una desgracia. El incendio de 2005 de La Riva supuso un punto y aparte a la hora de hacer frente a los incendios forestales. Pero, ¿es suficiente? A lo largo de la próxima hora arrancamos temporada y lo hacemos analizando los incendios forestales, repasando los que ha habido este año. Además, trataremos de responder a una sencilla pregunta. ¿Estamos tan obsesionados con extinguirlos que nos hemos olvidado de prevenirlos? A esta y a otras preguntas vamos a dar respuesta en unos instantes. Así que no se muevan, porque en un instante arranca el debate. Y para hablar de todos estos asuntos nos acompañan en plató Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón. Buenas noches. Buenas noches. En el otro lado de la mesa, Francisco Salas, agricultor. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Iñaki Blanco, trabajador forestal y responsable de Comisiones Obreras de GACAM. Buenas noches. Buenas noches. Y también Pedro Bacas, vecino y conocedor de la sierra, etnógrafo y colaborador ha sido de esta casa. Buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, ¿por qué todos los años, antes del inicio de la temporada alta, por así decirlo, de los incendios y después, nos hacemos siempre las mismas preguntas y analizamos por qué se producen los incendios y qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué ideas ponemos encima de la mesa, Eugenio? Bueno, me toca a mí el primero. Por ejemplo. Bueno, pues yo ya dije cuando el último incendio de Valdesitos y de Tortuero, que cuando se produce un incendio en la sierra norte de Guadalajara, que es donde yo vivo, desgraciadamente es una cosa esperada. Lo dije y lo mantengo y es el temor que tenemos. Por lo tanto, cuando se produce un incendio, nosotros ya lo estábamos esperando. Lo estábamos esperando como una plaga, como una desgracia y no se ponen soluciones para evitarlo. Las soluciones que se ponen, los últimos años, bajo mi punto de vista, no han funcionado y no podrán funcionar. A pesar de que en el último incendio de Tortuero y de Valdesitos, hubo muchísimos medios y gracias a eso se sofocó. Y bueno, pues en ese aspecto, poco más que decir. Pero el problema de los incendios no son los medios que puntualmente se ponen, no son el personal de los trabajadores, tanto los agentes medioambientales como los trabajadores forestales, que hay que decir chapó ante su trabajo, ante su sacrificio y sobre todo ante el riesgo que... Porque se juega en la vida. Que se juega en la vida, pero vamos, pero día tras día, ¿no? Entonces esto no tiene precio, esto hay que agradecérselo. Pero mi teoría es otra y seguramente chocará con un montón de opiniones y chocará con un montón también de intereses, ¿no? Y mi opinión es que el monte tiene que vivir gente y la gente tiene que vivir del monte. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que el monte, nuestro monte, es un desierto demográfico. Y no hay gente en los pueblos y no hay explotaciones y no hay intereses, intereses particulares. No hay ganadería, no hay... los trabajos forestales lo hacen grandes empresas. No hay... tenemos todos los recursos que hay, ¿no? Y hablo de los micológicos, se van de una manera totalmente... No lo quiero poner calificativo, pero bastante desaconsejable, ¿no? Entonces todos estos recursos, si estuvieran en manos, como estaban antes, de agricultores, de ganaderos, de gente que se dedicara a la madera, de habitantes en los pueblos, pues ya tendríamos un gran paso adelantado para que los incendios no se produjeran. Y si se produjeran, tuviéramos la desgracia de que produjera por un accidente, por una tormenta, por un accidente con las cosas, pues habría gente ahí que como vivido de ello pone más interés. Vamos a analizar todo eso, Eugenio. No quiero decir en ningún momento ni que se entienda que las personas que están trabajando ahí no ponen interés, porque ya he dicho al principio que se juegan la vida. Pero vamos, el error de base es que el monte se ha desertizado. Vamos a analizar ese elemento que pone también encima de la mesa el alcalde de Tamajo, Niñaki. ¿Por qué hablamos todos los años de lo mismo? Yo creo que tenemos que hablar todos los años de lo mismo, principalmente por... Yo lo achaco a dos causas, principalmente. La primera, estoy de acuerdo con el alcalde en que el despoblamiento de las zonas rurales es algo muy importante a la hora de que los montes se dejen de estar cuidados, como podían estar hace años atrás con más ganadería extensiva, que quieras que no, su paso año a año iban dejando una limpieza en los montes, en zonas muy abruptas, donde los trabajadores forestales, por ejemplo, no podemos tener un acceso a una limpieza en materia de prevención en los meses que tenemos que realizarla. Y eso sí que es verdad, que hay muchas zonas de boscosas que realmente no... Aparte del número de trabajadores que somos, que por la orografía que tiene nuestra provincia es muy difícil de llegar. Si no se cuidan, pues evidentemente a la hora de que pueda aparecer un incendio, bien por un rayo, bien por una causa, por una negligencia o cualquier cosa, el monte está siempre mucho más sucio. Y la segunda la achacamos, sobre todo el colectivo de trabajadores, a lo que llevamos sufriendo desde hace dos años, que son los recortes en el sector, en nuestro sector. Tener en cuenta que nosotros, en los últimos dos años, el presupuesto de nuestra empresa ha pasado de casi 100 millones que teníamos a estar hablando de 50 millones, de tener hace dos años casi 450 trabajadores trabajando en el monte, en la provincia de Guadalajara, a quedarnos en 310 trabajadores. Con lo cual, no es que seamos ya insuficientes a la hora de realizar las tareas de prevención, sino que desde la propia administración, una de las cosas que están tratando de hacer, que llevamos dos años luchando para evitar todos los seres que llevamos, que luego hablaré un poco de la situación que tenemos los trabajadores, de que realmente no hagamos tareas preventivas, porque para la administración las tareas preventivas no son necesarias, no las consideran como un bien. Entonces, lo consideran como que es una carga económica para la administración. Entonces, eso a lo que deriva es que si nosotros, que somos los trabajadores forestales, que siempre decimos que los incendios cuando se apagan es en invierno, y nos estamos viendo que desde la propia administración no nos están dejando hacer nuestro trabajo, pues evidentemente, si no hay ganadería para hacer esas tareas, si no quieren encima que los especialistas forestales hagamos ese trabajo, el monte cada vez va a estar peor. Con lo cual, cuando lleguen las épocas secas de verano, pues los incendios siempre van a ser más virulentos. Francisco. Yo estoy un poco en parte de acuerdo con lo que han dicho ambos, pero solamente en parte, porque yo no quiero culpar directamente a alguien, ni quiero defender. Quiero decir, yo lo desconozco de quién es el problema, exacto, extractar ahí el problema, saber quién es la administración, en un momento determinado, no digo exculpando a nadie, pero en un momento determinado yo lo que quiero es, creo que el problema que tenemos está ahí. Buscar soluciones inoculpables. Claro, claro, evidentemente, o sea, si yo tengo un problema de un monte y lo tengo sucio y no lo puedo limpiar, y encima la administración con sus normativas, Dirección General de Ganadería, de Agricultura, vas a pedir cualquier tipo de permiso, y la mayoría de las veces son trabas, son problemas, son permisos laboriosos de conseguir, en tiempo me refiero, ya no costosos económicamente. Pero es que luego, evidentemente, yo pido puntualmente todos los años permisos para poda, en la finca donde yo desarrollo mi actividad, y no pueden ser, hay que tener una normativa, evidentemente, no pueden ser ramas de más de 15 centímetros de diámetro, y bueno, pues por supuesto, claro que no deben de ser más, no vamos a cortar las encinas por el pie, evidentemente. Pero sí tengo que tener acceso al monte, para cuando van los trabajadores, por la razón que sea, propios o de la administración, yo no puedo entrar a la finca nuestra, la finca nuestra tiene un monte, tiene una zona de monte, y no podemos entrar, entran los cazadores, y de aquellas maneras, cuando llegan sus épocas, evidentemente, el monte tiene jara, el monte, todo eso cuando por alguna circunstancia hay una chispa, sea la circunstancia que sea, que luego hablaremos de cuáles son las circunstancias, eso es una tea, eso es una tea, eso arde como, entonces, el monte tiene que estar limpio, o por lo menos debidamente cuidado. La quema de rastrojos en la provincia de Guadalajara, no me acuerdo cuántos años hace que está prohibida, pero es que a lo mejor, no es una tontería permitir la quema de rastrojos. Habría que hacer quemas controladas. Vamos a ver, quemas controladas, y vamos a hacer, en el supuesto caso de que se pueda hacer, una quema de rastrojos es la cosa más normal del mundo, pero controladas. ¿Qué necesitamos? ¿Una persona que sepa lo que está haciendo? Claro, y el señor que se va a comprar un coche y luego va a salir a la carretera o a una autopista, también tiene que tener un carnet y sabe lo que está haciendo. ¿Que hay alguno que se mete por el carril de la izquierda y se llama piloto suicida, conductor suicida y tal? Pues bueno, eso va a ser inevitable. Pero en un momento determinado, una quema de rastrojos controlada, de hecho, en alguna otra comunidad, sé que dentro de España, sé que existe la quema de rastrojos y generalmente no hay problemas, pero no vamos a evitar que un rayo caiga, no vamos a evitar que una persona que sea negligente haga una cosa que no debe hacerlo, con un aire que no es el día oportuno, con una fecha que no es, a partir de septiembre que es una fecha más oportuna, no se puede hacer nada, de acuerdo. Pero eso en cuanto a medidas preventivas, las causas son las que hay que tratar de evitar bajo mi punto de vista. Pedro. Bueno, pues estoy de acuerdo con algunas cosas y con otras. Yo lo que creo que falta en nuestros montes es ganado. Es ganadería intensiva, recuperar las cañadas reales, recuperar los cordeles, recuperar las veredas, y de alguna forma, bueno, que el ganado, que el ganado, las cabras en Monte Alto, las ovejas en Pasto, asnos, mulas, te limpian el monte. Y si te limpian el monte, hay una posibilidad de que si hay un incendio, el incendio sea menos virulento. Eso puede empezar. Segundo, si es cierto, hay una despoblación total en el monte. Entonces, antiguamente, en el monte, era el suministro de la energía. Ibas a por leña, limpiabas el monte, ibas a por leña para cocinar, para calentarte, y entonces limpiabas parte del monte, ibas limpiando todos los inviernos, todos los veranos. Es imposible, con todos los respetos, es imposible que una brigada de trabajadores limpie el monte. Pueden limpiar un pueblo, pueden limpiar un terreno, no te lo discuto, pero es imposible que el resto de los pueblos se limpie, porque es que ese trabajo se hacía con 400 o con 200 vecinos durante meses y durante meses y durante años. Entonces, claro, los montes estaban limpios. De cada pueblo. Estaban en cada pueblo. Entonces necesitan 300 trabajadores en cada pueblo. Los rastrojos se han quemado siempre. Se han quemado siempre controlados en épocas y controlados. Alguna vez se te ha ido el fuego, evidentemente, pero se ha controlado ese fuego. En nuestra zona, Reugenio, los pastores y los cabreros en el mes de julio y en el mes de agosto se hacía lumbre en el monte, porque hacía un pasmo del carajo. En el mes de julio hacíamos lumbre en el tajo para calentar el cocido y no pasaba absolutamente nada. Entonces, bueno, los incendios los vas a tener siempre. Siempre vas a tener incendios, o bien por un rayo o bien por una cosechadora que toque en piedras o bien por 50.000 cosas o por un cigarro o por hay gente que le prenda fuego directamente. Pero lo que tienes que hacer es que si hay un incendio, que ese incendio sea de la mínima intensidad y la mínima potencia. Luego, hay diferentes... Yo creo que deberían hacer... planificar los términos y hacer cuadrículas estanco. Y si tienes que hacer unos cortafuegos de ciento y pico metros, pues los tendrás que hacer unos cortafuegos de ciento y pico metros. Porque si tú tienes pinar, las piñas te saltan a 100 metros, que son bombas de mano. Entonces, esa es una de las causas. Otra de las causas es que en los tiempos que hicieron la reforestación pusieron plantas alóctonas que no son las nuestras, que no son el pino. Y el pino no sé qué rendimiento se le saca al pino. Cuando nosotros tenemos las plantas alóctonas que son más resistentes al fuego, como puede ser el roble o la carrasca. Y que son de... Lo que pasa que sí, que son de más largo crecimiento y menos productiva. Pero el pino en sí, el pino en sí, yo no es que no le veo ningún rendimiento ni a nivel ecológico ni a nivel absolutamente nada. Porque además te lo quema. Y además no tenemos unos bosques madereros para decir, bueno, tenemos unos pinos hermosos. Te pasa lo mismo que la jara. La jara, tú vas por el monte ahora y en pleno día a las dos de la tarde no entras al monte. Sin fuego. Con fuego mucho menos. Hay jaras de dos metros de altitud. Y luego hay otra cosa que yo, con el respeto a todos, porque no sé ni las formas que tienen de los trabajos ni una serie de los dirigentes cuando atacan un fuego. Yo creo, la gente que conoce los términos son la gente de los pueblos. Son la gente que puede dirigir a las brigadas. Que puede dirigir a la UME. Pero eso entraña a sus riesgos. No, te digo, a la gente del pueblo si hay un barranco, si hay una zona boscosa, si hay un... que te puedes despeñar con las máquinas. Yo creo que deberían estar totalmente coordinados a la hora de ir a apagar un incendio. Aunque no entren, pero sí decirle, mire, por ese camino no tienes salida. ¿Y en el que se echa mano de la gente de los pueblos cuando se va a las zonas? A día de hoy la gente de los pueblos es muy importante a la hora de que en un principio cuando a lo mejor llega una patrulla o un retén que no llevamos a ningún agente forestal o que no hay técnicos coordinando el incendio, sí es muy importante que a lo mejor alguien del pueblo te pueda indicar cómo llegar al incendio. Cuando llegas si hay alguien, algún agricultor o tal, sí que te pueden echar una mano a la hora de decirte que es la zona que puede ser más peligrosa si el incendio va por allí porque hay una repoblación o cualquier cosa para que tú seas consciente de que es el primer punto que hay que tratar de atajar en un primer momento. Pero luego a día de hoy con todos los sistemas tecnológicos que existen, el SIGPAC que a la hora de que sale un incendio rápidamente marcan las coordenadas, te salen planos totalmente detallados de la zona y tal, los técnicos que son los gente ya con estudios especializados en muchos más incendios que han tenido y tal, son los que tienen que coordinar ese incendio, los que van repartiendo las brigadas en cada zona, si se puede atacar el frente pues atacar el frente, si hay que atacar primero los flancos o la cola dependiendo de la intensidad del incendio, los retenes van siendo puestos en esas zonas, lo que está claro es que en un momento determinado no porque alguien del pueblo te puede decir oye, pues hay que meteros por aquí porque muy importante, tú no sabes si es por interés propio porque puede tener sus, yo que sé, sus tierras afectadas, no es el vecino, exacto, entonces y a la hora de que imagínate que nos pasara algo, o sea, ahí puede existir responsabilidades incluso para los ciudadanos, que en ese momento se puedan, tú te has aconsejado por él y tal y pudiera tener una repercusión, entonces para eso están los técnicos que son los que cobran, que son los que se tienen que están para hacer ese trabajo y que son muy importantes y que ya te digo a día de hoy con los sistemas tecnológicos que existen rápidamente te sacan planos, sí, se sabe perfectamente la orografía de la zona para poder actuar. Vamos a repasar las estadísticas oficiales antes de seguir hablando de estos temas, de estos datos que nos daba la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre la campaña de este verano y sobre todos los temas que han salido encima de la mesa y más que quedan por salir. Según la nota oficial de la Junta de Comunidades de la Consejería de Agricultura, el 87% de los incendios de este verano se han quedado en conatos. hasta el 7 de septiembre de 2013 el número de siniestros detectados desde el 1 de junio y el 31 de agosto es de 1.034, de los cuales 933, es decir, el 86,8% se habían quedado como les decimos en conato. Por su parte, la superficie afectada durante la época de riesgo alto ha sido de 8.493 hectáreas, un 37,3% menos que el pasado año a estas alturas de campaña. Por tipo de superficie, 4.424 hectáreas son de carácter forestal y 4.069 hectáreas agrícolas y de otro tipo. Seis incendios han sido los que se han detectado en este año de más de 200 hectáreas, el de Almorox y ya entramos nosotros en la provincia de Guadalajara, el 1 de agosto el de Tortola de Henares, también el 31 de julio el de Tortuero y después el de Valdeconcha y otros tantos que vinieron después. Eugenio dio cobijo en su municipio a todos los vecinos afectados por el incendio de Tortuero no sé cómo se vivieron en esos momentos pero me imagino que tremendos. Pues hombre, en esos momentos pues todo el mundo ponemos todo lo que tenemos pues yo era nuestra obligación y no solamente como obligación sino como colaborador pues de poner en manos de la administración y también en manos de los demás ayuntamientos pues todos los medios que teníamos como pienso que hubiera hecho cualquier pueblo eso no tiene ninguna eso no tiene ninguna importancia casi lo podíamos usar como anecdótico eso bueno pues para eso estamos ojalá no tuviéramos que llegar a esos extremos lo que yo yo sigo con este tema yo creo que se ha cometido un error grandísimo y de hace mucho tiempo con el tema de lo que es la organización de la prevención y la extinción de los incendios no tal forma que nos hemos dedicado a crear organismos a crear empresas intermediarias que yo no sé qué pintan ahí porque yo recuerdo bueno y la gente que de mi edad incluso mucho más jóvenes que yo pues todos sabemos que había un había unos agentes forestales que tenían un land rover cogían ocho personal de un pueblo seis de otro y se iban y estaban trabajando todo el invierno directamente dependían de la comunidad autónoma no había empresa no había nadie no había estaba el agente forestal estaba el jefe de brigada digamos de todos los agentes de una zona estaba el ingeniero jefe de esa zona estaba el jefe provincial de montes y todo eso estaba organizado de tal manera que la gente de los pueblos tenía un trabajo que era complementario de su poca agricultura poca ganadería que pudiera tener y estaban en contacto directo con el monte estaba en tu vivienda trabajando y eso lo hacía un agente forestal con un vehículo y ocho personas y si había ochenta sesenta agentes forestales pues había seiscientas personas trabajando en toda nuestra comarca y hablo de la zona de Tamajón Cogolludo toda esa zona para arriba eso ha desaparecido hemos montado una empresa que no sé cómo se llama hay unos trabajadores que se están jugando la vida que encima no están contentos por la situación laboral por lo que sea no sé qué y aquí estamos todo el mundo descontentos lo cierto y es verdad es que la forma más sencilla de hacer las cosas y en mi punto de vista es funcionar como está funcionando la comunidad autónoma tiene un montón de técnicos un montón de agentes medioambientales y yo creo que no se necesita ninguna empresa intermediaria para organizar eso porque esa empresa intermediaria no sé si acá no sé cómo se llama no sé quién es tampoco tengo mucho interés en saberlo depende luego de las órdenes del técnico de la consejería o no sé qué o del responsable de turno por lo tanto eso sobra y hay que ser mucho más mucho más eficientes mucho más sencillos mucho más escuetos y mucho más austeros a la hora de llevar los recursos al punto determinado que yo sigo diciendo lo mismo en el monte tiene que vivir gente y la gente tiene que vivir en el monte y el monte tiene que tener un dueño ahora mismo la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en la Sierra de Illón que son por tomar una nota de referencia son 150.000 hectáreas comprende pues parte de la comunidad de Madrid también algo de Segovia y la nuestra pues más de 90.000 hectáreas son propiedad de la Junta de Comunidades y que hace la Junta de Comunidades que es que fueron esas 90.000 hectáreas que se las andosó el patrimonio forestal del Estado y esto es histórico cuando que hace la Junta de Comunidades que hace una administración con 90.000 hectáreas de finos ¿qué hace? digo yo ¿qué hace? ¿qué va a hacer? eso si estuviera en manos de gente que tuviera su interés ahí su ganadería de tal forma yo tengo 500 hectáreas mía si tengo mi ganadería mi aprovechamiento de madera mi aprovechamiento micológico mi aprovechamiento turístico no sé qué pero es la única forma porque claro ahora nosotros nos hemos convertido en un parque de atracciones en la Sierra Norte de Guadalajara con la declaración del parque natural donde la gente va a pasar un día gratis y yo me gustaría que fuerais a mi pueblo y vierais como está el tema de lo que llaman la ciudad o llamamos la ciudad encantada claro y eso no puede ser las cosas tienen que tener un costo y las cosas tienen que tener una organización de la declaración del parque natural vamos a hablar un poquito más adelante si te parece porque has dicho una cosa que si me gustaría tener el punto de vista de Iñaki ¿sobra el GACAM? ¿sobran efectivos? mucho menos o sea si algo que el colectivo de incendios tenemos claro es que las personas que a día de hoy estamos trabajando somos personas cualificadas y profesionales esto es algo que antes no existía y yo tengo si hay algo que tengo clarísimo es que a la hora de ir a apagar un incendio o sea no puede ir cualquier persona no puede ir cualquier persona con un mono remendado como yo llevaba hace 16 años yo en esto llevo 17 años yo antes llevaba el mono que habían llevado tres compañeros míos íbamos sin casco las botas eran un desastre y eso era el ejército de Pancho Villa o sea no pasaba más porque los incendios pues en cuanto eran un poquito grandes vamos ni nos acercábamos y para hasta que esto a raíz del incendio de la Riva y del fallecimiento de los 11 compañeros esto se ha ido profesionalizando y aquí tú te das cuenta de que esto ha cambiado de la noche a la mañana y te das cuenta de que cuando entramos a un incendio la capacidad que tenemos a la hora de actuar no es ni la que había hace 6-7 años por ponerte un ejemplo tenemos una preparación física que es encomiable tenemos una formación que vamos hasta hace dos años no solo en España sino de Europa éramos referencia en el sector en el tipo de gestión de los incendios forestales a nivel de preparación mental de todo o sea de saber que tú te estás ganando la vida con esto de que tú vives del monte y de que lo que tienes que defender es tu trabajo a costa ya no de lo que sea o sea eres profesional y como tal tienes que cuidarte tienes que si tienes que irte a vivir a la zona rural te vas porque es donde te toca ir a trabajar y es donde vas a desempeñar tus funciones que es algo que además Geacan venía muy bien porque no podemos olvidar que el despoblamiento que se está produciendo en las zonas rurales este es este trabajo asentaba mucho la población rural en la provincia ten en cuenta que de 450 trabajadores que éramos más del 60 o 70% vivían en pueblecitos que no llegaban a los 100 50 o 100 habitantes entonces eso es asentamiento que se hace en los pueblos y es población que en cuanto dejan nos están quitando el trabajo es población que está desapareciendo de los pueblos ¿qué nos repone? no no y se van a las grandes ciudades a buscar trabajo en los polígonos o donde pueda surgir entonces y eso ya no se repone y es inevitable y eso lleva luego cierre de colegios los niños se vienen a las ciudades o sea todo es un compendio pero es así pero yo tengo claro que los trabajadores que estamos en el dispositivo no es porque la administración de repente le diera un aire de decir no pues si antes yo tengo claro que si esto fue evolucionando fue porque lo que había pues veían que que había que cambiarlo que había que modificarlo y por lo tanto el modelo que hay ahora yo lo defiendo nosotros lo que hacemos es un servicio público o sea nosotros no tenemos que generar ningún beneficio económico nosotros lo que damos es un beneficio social vamos a hacer un alto en el camino nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a hablar entre otras cosas de lo que ha pasado este año detrás de muchos de los incendios de este año en la provincia de Guadalajara y también en otras provincias de Castilla y La Mancha había por medio labores agrícolas para ello nos acompaña para explicarnos o no explicarnos y decirnos las medidas que se toman o no se toman personas como Francisco no se vayan porque a la vuelta hablamos de esto te vamos a dar tres razones por las que te gustará visitar Julio Decoración en Mondejar porque elegir tu mobiliario se convertirá en algo más que mirar muebles en una exposición porque para comprar bien necesitas el consejo de un profesional porque encontrarás las últimas novedades en Decoración que seleccionamos para ti una decoración acorde con tu estilo de vida Julio Decoración crea ambientes únicos en tu vivienda visítanos en Mondejar calle Castilla y León 24 teléfono 949 38 79 37 Ya estamos de vuelta y el debate es tan interesante el de los incendios forestales que mientras ustedes no nos ven nosotros seguimos hablando sobre el asunto antes de hablar sobre esas causas de algunos de los incendios de este año lo que estaba detrás de las labores agrícolas te habíamos dejado encima de la mesa y nos había dado para hablar detrás de las cámaras sobre el asunto de la convivencia o no de los agentes forestales con los distintos habitantes de los municipios y os estabais diciendo varias cosas que vamos a decírselas al público también pues hombre yo en principio cuando yo he manifestado mi desacuerdo con la creación de las empresas estas intermediarias por supuestísimo que no tiene nada que ver nada con sus trabajadores vamos a ver es que es otra cosa totalmente distinta es que es una concepción distinta la comunidad autónoma tiene un patrimonio y tiene una propiedad y esa propiedad como cualquier particular tiene la obligación de mantenerla de conservarla mantenerla y potenciarla y eso tiene que hacer la administración claro si empezamos a crear empresas y empresas y empresas yo en el año 1986 ya propuse que el monte cuando la ley de agricultura de montaña el monte se dividiera en cuarteles y se fuera adjudicado en lotes a las personas de los pueblos no se hubiera ido a la gente de los pueblos si se hubiera hecho aquello porque cada uno hubiera tenido 2.000 hectáreas 1.000 hectáreas 500 a las que le hubieran correspondido hubiera pagado una cuota por hectárea por aquello y tendría un aprovechamiento tendría sus ovejas tendría sus cabras tendría su aprovechamiento de madera su aprovechamiento micológico no entraría el ejército de gente que entra a los montes y se lo llevan crudo y eso es responsabilidad de la administración y me estoy refiriendo a eso en ningún momento y si me lo habéis interpretado así pues pues os pido que no lo hagáis porque no es así en ningún momento yo no se me ocurriría ir en contra o estar en contra de los trabajadores que os he dicho al principio que os estáis jugando la vida pero eso no quita para deciros también que la gente que había en los pueblos tenía tanta preparación o más que vosotros física y técnica de tal forma yo me atrevo a decir y no es el caso vuestro ahora al principio y alguno de los que vienen luego también me decía una vez un agente forestal a este le das un hacha y se corta la mano cuidado cuidado con la preparación y cuidado con la vivencia y con saber el manejo del monte y cuidado con esas historias eso no se aprende en una academia ni con mucha carrera y mucha preparación física por eso no no quiero que se interprete esto como en contra de yo si estoy en contra de lo que es la administración todo ese tejido que ha creado hay de intermediarios para que cuando hay un montón de técnicos que están capacitados para dirigir eso la administración tiene un montón de medios para tener sus propios trabajadores y no a través de una empresa y a través de no sé qué porque ya digo el monte es de la administración en este caso de la comunidad autónoma de que hacía la mancha y mira cuando se crearon las autonomías aquellos se lo encontraron porque el ministro de agricultura dejó toma se hicieron cargo de ellos y ahora resulta que llevamos 40 años de abandono de abandono y los pueblos se han desertizado porque la gente de los pueblos no se va a quedar una persona en un pueblo si no tiene si le dan cuatro días de jornales en el verano para el incendio ahora si tú a esa persona le das dice este monte para ti para ti no con su concesión toda la tramitación que haya que hacer y esto y todos los recursos desde la resina que ahora están por ahí desde la madera que ahora hay una empresa que en cuatro días se lleva todos los pinos y ya está y se ha terminado desde el tema de los níscalos el tema micológico desde el tema de la caza porque no un coto de caza todas esas cosas entonces eso es lo que me estoy refiriendo que tiene que ser la administración la que ponga en la mesa lo que hay que poner diga no esto mío es mi responsabilidad y yo me responsabilizo de esto porque ya digo si no llevamos mucho tiempo y es siempre lo mismo y los pueblos tal vez van a menos no nos equivoquemos porque los jóvenes no se van a quedar en un pueblo y con esas condiciones menos Pedro, no tengo que apuntar no lo que te comentaba antes que antes de de ser la comunidad autónoma antes de crearse cualquier organismo antes de crearse existían los montes existían los fuegos y se apagaban los fuegos y los fuegos los apagaban la gente la gente del pueblo y no solo la administración tiene montes tiene montes los ayuntamientos los ayuntamientos tienen pinares propios pero es que no es solo eso es que tú yo tengo una finca en mi pueblo y como tenga una inclinación de no sé qué está ahora del 10% del 11% no te dejan quitar ni siquiera las estepas de tu propia finca hay demasiada burocracia para dejar vivir no, no es que hay una serie de leyes y yo es que creo que hay una serie de leyes por lo que decís de leyes que alguien alguien que será muy listo tendrá muchos estudios universitarios será la leche ¿sabes? pero lo que sí están haciendo es que nos están quitando nos están eliminando la cultura rural y la cultura campesina que es la nuestra es la que la que ha mantenido durante cientos y cientos de años los montes y los árboles y el que ha cuidado el campo con independencia de 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 otras historias lo que pasa uy ahora os vamos a proteger vamos a que lo hablaremos del parque vamos a protegeros pero si esto estaba desprotegido si lo que hay que hacer es lo que decía Eugenio hacer cuarteles siempre ha habido cuarteles toda la zona de Cantalojas tenía cuarteles que subían los de la canadería de Tamajón subía que tenía su cuartel los del Muyo de Segovia subían a Cantalojas en los pastores porque tiene pastores de verano pues esa tendrás que tener cambiar la mentalidad a ver qué tipo de cultivo conviene a ver qué plantas hay que plantar si hay un incendio hay que repoblar a ver si es conveniente tener zonas de Monte Bajo y hacer unas quemas preventivas preventivas de quemar extensiones y entonces tú hay cortas cortas la posible propagación del incendio controlar dejar que los agricultores quemen sus rastrojos si lo que creen conveniente todo controlado dejar que la gente si tienes un árbol porque vamos a ver el que tiene un árbol que es suyo quiere cuidar ese árbol y antes se podaban los árboles y ahora no te dejan podar un árbol ahora antes tenías un roble seco un roble seco y ahora no te dejan tocar ese roble porque dicen que a lo mejor viene un pájaro emigrando y viene cansadito y se tiene que posar en la rama de ese árbol seco palabras textuales no son mías entonces tú antes cuidabas el campo ahora que tienes tienes una extensión de ramaje que te da sombra no te sale ni un tallo nuevo no te sale ni uno de a pie ¿por qué? pues porque tiene sombra entonces se está creando todo un ensombrejado pero ya no solo los montes las riberas de los ríos que no te dejan tocar una ribera de un río cuando es eso si eso es de las diferentes confederaciones hidrográficas cuando hay una inundación reclamen ustedes a las confederaciones hidrográficas que son los responsables de que la ribera se esté limpia pero es que tampoco te dejan tocar una ribera vamos a retomar las causas de los incendios si os parece decíamos antes de irnos a publicidad que este año muchas de las causas detrás de muchas de las causas estaban las labores agrícolas uno veía perdónenme los agricultores que ni muchísimo menos estamos en contra de ellos solo faltaba con la falta que nos hacen solo faltaba que estuviéramos en contra de ellos pero uno veía este verano una cosechadora por la carretera y se echaba a temblar si no tanto agua a temblar pero si por lo menos había comidilla si yo llevé bastantes años con estos temas en mis manos han pasado ya varias cosechadoras principalmente cosechadoras en cuanto a maquinaria pero aparte hay otra equipación que no son cosechadoras son tractores los tractores prácticamente que hagan un incendio eso es se puede decir imposible pero por no decir imposible digamos al 99 no sé cuántos por ciento de posibilidades de que sea imposible que crea un incendio segadoras y hablo de segadoras no cosechadoras segadoras pequeñas máquinas de trabajo para ciegas de alfalfa por ejemplo y demás todo eso es prácticamente imposible prácticamente imposible que crea un incendio si pasamos a una otra máquina que se llama empacadora va a hacer los paquetes de paja tanto cilíndricas como cuadradas de un tamaño o de otro muy 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 difícil muy difícil y luego ya nos queda como por último la cosechadora no tan alto el porcentaje de imposibilidad pero según vienen hoy las máquinas de fábrica es muy 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 difícil he tenido de no hace mucho otro programa con la televisión con la uno en la territorial de Castilla-La Mancha y estuve haciendo una pequeña explicación es dificilísimo siempre y cuando tengamos la cabeza y los hombros y las manos todo bien ordenado y bien modulado en nuestro cuerpo tenemos que saber que es una máquina muy delicada las máquinas tienen que pasar sus pertinentes revisiones las máquinas hoy vienen dotadas de unos sistemas de seguridad impresionantes máquinas puedo hablar de mi máquina la considero joven y tiene ocho campañas la actual que tengo quizá las he renovado anteriormente con más frecuencia pero ahora estamos en crisis entonces hay máquinas que tienen 30 años en el mercado evidentemente yo no voy a decir aquí ahora que un señor pobrecito mío que tenga una máquina con 30 años que a lo mejor le encantaría tener una máquina nueva que sea culpable de cualquier incendio evidentemente evidentemente hemos visto una máquina no hemos visto una máquina no hemos visto un incendio y hemos dicho alguna cosechadora por aquí habrá cerca pero es que claro en la provincia de Guadalajara que es la que está y nos ocupa en estos momentos en el mes de julio es bastante más fácil ver una cosechadora a cualquier distancia a nuestros alrededores que un iglú de un esquimal no lo vamos a ver es un mucho más difícil entonces una cosechadora va a estar a 20 metros o va a estar a 100 metros o va a estar a 50 kilómetros o va a estar a 25 kilómetros lo vamos a ver en el horizonte algunas veces se ven más de una es que es normal en el mes de julio que haya cosechadoras pero no siempre las cosechadoras ni muchísimo menos son los causantes de los fuegos forestales el altísimo porcentaje de los fuegos están causantes aquí en Galicia entonces por la mano de la persona del hombre la mano que tiene que hacer una cosa que le calienta la cabeza y dicen que bonito es arder y que bonito es el quemar y que bonito es eso y hay una persona que la cogen yo entonces sí que me hago cruces yo estar escuchando las noticias en radio televisión o prensa escrita me da igual a un señor no se le dice el pirómano o no le dice el pirómano me da igual a un señor que lo han cogido que lo han detenido que lo han pasado las instituciones judiciales que no sé qué y sale a las 24 horas con o sin cargos y ha sido causante de ocho focos en un fuego y ha quemado no sé cuantísimas hectáreas yo no soy quien para decir lo que hay que hacer a esa persona pero contra esas actividades es con las que hay que verdaderamente meterse la maquinaria crea algún problema sí me hablaban a mí tiempo atrás de posibilidades de ITV estamos pasando las ITVs pertinentes en toda la maquinaria en toda la maquinaria necesaria para circular por carretera porque al ser matriculada pues tienen que pasar sus ITVs pertinentes pasa las ITVs pero una cosechadora que la pase en la ITV de los frenos y de los intermitentes da exactamente igual las cosechadoras donde tienen que pasar sus ITVs privadas es por la idea de su propio propietario haga la palabra en solo en los talleres unos u otros o incluso ayudados con la experiencia y el trabajo y la capacidad que te da como usuario de ello esas son las ITVs que son las ITVs la máquina tiene un montón de rodamientos tiene un montón de rodamientos tiene un montón de correas tiene un montón de casquillos tiene un montón de cosas que están en funcionamiento yo no sé cómo eso es un milagro y no subir a la luna lo que hace una cosechadora es un milagro no subir a la luna ¿los agricultores tienen algún tipo de seguro para estas situaciones que se dan rara vez pero serán? los agricultores no los propietarios de las máquinas los propietarios los propietarios de las máquinas es de norma tenerlo no sé si todo el mundo la tiene o no pero tenemos nuestro propio seguro obligatorio para circular por carretera nuestros permisos especiales para cuando nos desplazamos por carretera por superficie por tamaño por anchuras especiales y luego hay un seguro de responsabilidad civil que todo el mundo llevamos que es un seguro complementario 300.000 euros en fin no sé la cantidad luego la ajustas tú con tu compañía de seguros como tú estimas oportuno ¿hay algún tipo de medida que se adopta? es decir ¿se avisa al retén de la zona cuando uno va a emprender labores agrícolas o en algún momento alguien se lo ha planteado? al día de hoy contamos aparte de las virtudes de todas las cosechaderas que he dicho que ahora vienen equipadas sería para hacer un programa para eso solo sensores de todo tipo que detectan la reducción de vueltas en un sitio en un punto determinado para que no haya ese calor y esa fricción y ese equipo de extinción que llevamos pero los accidentes suceden los accidentes suceden preguntamos con una cosa que es importantísima de unos prácticamente a 20 años a esta parte más generalizado desde 15 a 10 años a esta parte que es que tenemos una partida que se llama teléfono y eso con el 112 y con la policía con la guardia civil con los del pueblo con el vecino con la familia con quien sea eso funciona bastante funciona bastante en el primer auxilio en la primera medida en esa media hectárea primera que se está quemando que esa arde muy lentamente esa primera esa primera cuarta parte de hectárea que arde muy lentamente hasta que arde arde es un rastrojo eso se apaga con un cubo de agua eso se apaga en su momento con un cubo de agua entonces yo he tenido algún incidente alguna vez con las cantimploras que llevamos estas las máquinas pulverizadoras que son de mochilas con eso se apaga un incendio en un rastrojo pero cogiendo la tiempo si no tenemos ese y hoy el teléfono es importantísimo es importantísimo porque no es preventivo pero es de actuación inmediata puede dar un primer aviso ¿se habéis encontrado con algún caso así? sí, sí nosotros incluso cuando sabemos que llegan la temporada de mediados de julio primeros de agosto que es cuando digamos la provincia está en todo su esplendor a la hora de estar con las cosechadoras los retenes de incendios teníamos una dotación que es la patrulla que hace lo que va haciendo es un recorrido pues desde la zona sur que empiezan cuando van entrando por la zona de Albalate hasta que van saliendo por la zona de Vía Nueva ya para irse a Aragón la zona de Molina y tal las patrullas de los retenes de cada zona lo que van haciendo es más o menos un seguimiento de donde están las patrullas o sea las cosechadoras para que en el caso de que haya una incidencia las tenemos las tenemos localizadas las cosechadoras perdón las cosechadoras no trabajan todas al mismo tiempo en todos los sitios por ejemplo dentro de la provincia de Guadalajara pues es muy normal que si la cosecha dura 40 días pongamos por una cifra más o menos aproximada 8 o 10 días de trabajo en una zona 8 o 10 días sobre otra 8 días por ejemplo en la zona donde estoy yo Cabanilla de Campos yo me muevo también en la zona en la explotación de la cosechadora me muevo en la zona de Molina de Aragón entonces hay una diferencia de un mes 20 días 25 días a veces se juntan pero cuando más se juntan es empezar a terminar por aquí y estar queriendo empezar en la otra punta es cierto lo que dice yo nos he encontrado los retenes nosotros con la patrulla los tenemos localizados y es más en algún caso nos hemos encontrado de que salta una chispa por la razón que sea y bueno la patrulla estaba ahí si se actúa en los primeros 5 o 10 minutos el incendio no va más se apaga y punto eso no es una explosión y de repente se engaña mil hectáreas evidentemente y aunque sea de óptico yo he tenido una cosechadora compré una cosechadora vieja en el año 1989 la cosechadora tenía 14 años me he jubilado hace 3 años la he mantenido para hacerme lo mío yo me decía solo lo mío y yo me decía yo tenía yo soy agricultor y ganadero como todos muy bien sabéis yo me hacía mi cosecha de humanes y luego me subía con mi máquina yo no tenía nunca ni un problema y tenía la máquina 40 años pero esa máquina había un mecánico que la revisaba pasaba a su revisión vamos lo que decía lleva toda la razón no tiene que una máquina puede frenar muy bien pueden subir todas las luces y tener un problema de rodamiento eso tienes que bloquear hay algo que ocurre ocurre por buscar hay algo que está claro de mil y pico incendios que has dicho que ha habido en la región evidentemente mil y pico incendios no los puede no los puede realizar una cosechadora o una empacadora es imposible que hay accidentes evidentemente pues como en todas las empresas en todos los colectivos accidentes tiene que haber lo que hay que tratar es de que esos accidentes se minimicen al máximo y en el caso de los agricultores vamos casos fehacientes de salir una chispa y vamos aún estando allí cuando estábamos yendo saber que el propio el propio agricultor estaba llamando pues porque oye se ha producido un incendio pues ha producido un incendio que esas cosas pasan el acudir rápidamente yo el año pasado un incendio murieron un conato de un incendio que un señor lo pasó bueno está todavía debatado de baja ¿no? ¿sabes quién apaga el fuego? los aguaciles del ayuntamiento pues llevamos en el coche un motor una motomba y dio la casualidad de que se produjo al lado del depósito del agua y cuando llegaron cuando llegó allí el retén aquello estaba apagado siempre se dice que la primera el retén fue el que encontró luego al señor que se había quedado que si no es por el retén se hubiera muerto el señor que provocó el incendio que intentó apagarlo claro esa rapidez y esa inmediatez a la hora de acudir eso es lo más importante por eso yo corroboro lo que he dicho antes que los pueblos tienen que vivir gente la gente tiene que vivir del pueblo del monte y y es la administración es la administración la que es propietaria concretamente en el término de Tamajón de 8000 hectáreas y no tienen ni un puesto de trabajo en esas 8000 hectáreas en Tamajón y esto bueno digo Tamajón como podría decir otro pueblo entonces es su responsabilidad es su responsabilidad no puede tener un retén en el pantano del vado que para salir de allí es una aventura es una aventura porque eso es una aventura y encima ahora que están en Tamajón están en medio de la calle de mala manera no tienen un sitio donde están no tienen un sitio entonces eso es responsabilidad de la administración pero directamente directamente no necesitan la administración nadie ninguna empresa intermediaria para hacer eso porque son ellos los que tienen lo mismo que cada uno tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros bienes y nuestros intereses por la administración lo mismo retomamos si te parece una cosa que quería comentar dos minutos si me dejáis claro ha dicho algo que es muy importante y es la premura a la hora de actuar en un incendio para que os hagáis una idea de un poco desde la administración lo que se está haciendo a la hora del colectivo de incendios para que entendáis un poco el por qué ahora los incendios están yendo a más cuando desde el 2005 al 2010 más o menos los incendios que hemos tenido y ahí estarán los datos los podéis buscar han sido si ahora es el 87% antes estoy convencidísimo de que había menos conatos y menos y menos menos incendios desde el 2011 el dispositivo se componía de 20 retenes 20 retenes que tenían una media de entre 5 7 personas en un vehículo retén dos personas en una autobomba y dos personas en una patrulla y eso estaba compuesto así en total entre 9 a 11 personas aparte teníamos tres medios elitransportados en tres zonas diferentes Villares Serranillo y Corduente que en total lo componían con cuatro helicópteros que teníamos unas 50 personas eso había que añadir 30 torres de vigilancia aproximadamente que teníamos en todas las provincias que las torres de vigilancia es la tarea para mí más fundamental en un primer momento puesto que es la que ve el primer humo la que da el aviso para que nosotros vayamos en caso de que no lo hayan dado previamente o bien alguien que del pueblo el agricultor o lo que sea y a todo ello había que añadir personas del COP o sea la gente de la central de incendios había que añadir encargados técnicos de formación preparación física etcétera todo eso se componía por 450 personas dos años después tenemos 310 personas en el dispositivo echaron a 70 personas interinas que teníamos que hacían una labor encomiable preparadísimos y que eran los que conformaban las plazas que no podíamos terminar de cubrir las conformaban esas personas 70 compañeros a eso había que a esos recortes que han empezado a meter quitaron un helicóptero también de Villares quitaron han quitado numerosas torres de vigilancia y ya no es que hayan quitado torres de vigilancia es que encima las atalayas o sea el punto más alto de visibilidad no pueden trabajar en ellas por normas de seguridad y salud y entonces esas personas están trabajando a pie de monte es decir yo estoy aquí metido en un vehículo y tengo el pino aquí con lo cual cuando yo quiero ver el humo evidentemente lo voy a ver cuando ya está arriba del todo cuando en vez de verlo cuando es conato pues ya han pasado 7-8 minutos han quitado las patrullas han dejado 8-9 patrullas nada más con lo cual se han llevado por delante otras 10-11 que son las que primero llegaban y llegaban como decía aquí el alcalde con 500 litros llegaban apagaban el conato o se hacían con él o por lo menos controlaban una gran parte hasta que ya podía llegar el retén y se hacían con el incendio eso lo han quitado con lo cual ya no tenemos unidades de pronta llegada al incendio los retenes los han metido en su mayoría a las autobombas con lo cual ya no es que lleguemos con un vehículo que puede ir rápido sino que vas con un camión y un camión evidentemente cuando tienes que entrar por una pista forestal en carretera mismo la velocidad que puede ir es la que está marcada por ley no puede hacer más todo eso lo que supone en el tiempo es que si antes llegabas a un incendio en una media de 7 minutos ahora has ido a cerca de 25-30 minutos en 30 minutos tú ya cuando quieres llegar al incendio si hace un poquito de aire si está muy seco el este si tienes al lado el monte ya no te puedes hacer con él eso el incendio de Tortuero es una clara muestra el de Tórtola es más sangrante todavía que se quemaron 1200 hectáreas en su mayoría de cereal y monte bajo pero es que Tórtola que lo tenemos el retén de Guadalajara a 5 minutos que siempre ha habido una patrulla que llega que se ha hecho con todos los conatos que ha habido porque está al lado resulta que la primera unidad que llegó al incendio de Tortuero es la patrulla de Cifuentes que tardó una hora desde que le dieron la oportunidad de salir porque todos los demás medios por desorganización por tiempos de descanso y tal estaban en el incendio de Tortuero la primera unidad que llegó fue la patrulla de Cifuentes la segunda la autobomba de Molina de Aragón alguien se acercó al incendio de Tortuera pues eso ya era totalmente ingobernable o sea eso ardía por todos los sitios nosotros que incluso estábamos en tiempo de descanso porque habíamos trabajado esa noche pues nos acercábamos como voluntarios pero sin poder trabajar realmente o sea como voluntarios pues fuimos al incendio a echar una mano como podíamos tal a la gente del pueblo pero claro o sea de donde partimos es que en nuestro colectivo se ha hecho una reducción tan salvaje de medios de personal y de posibilidad de poder llegar a los incendios que nos encontramos que nos encontramos ya está es así es que no sé si me equivocaría o sea estás diciendo que reducen el personal y hay más cantidad de incendios reducen el personal y lo que por el hecho de reducir personal hay más cantidad de incendios y estáis hablando perdón estáis hablando de la llegada en tiempo real en tiempo real si tienes carretera si tienes pista pero en tiempo real no llegas tú en cinco minutos a un incendio en mitad del campo eso te lo digo yo estáis hablando yo es que creo que estáis hablando de 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 conator de incendio pues en en zonas de rastrojo en zonas de pasto pero tú en un monte en un monte si es que no entráis no se entra en un monte en el monte en los montes nuestros que tú tienes las jaras que miden dos metros que tienes que tienes esto de broza que tienes esto de pasto seco eso es gasolina eso no entra absolutamente nadie ni lo para evidentemente no puedes no puedes entrar en una zona de jaral de dos metros eso está clarísimo te estoy diciendo es que parece que se reduce todo a apagar los incendios que están cerca de las carreteras cerca de las de las zonas que pueden entrar no es que es que lo que está claro es que el incendio de Tortuero sale al lado de la carretera el incendio de Tortola sale al lado de una pista el incendio de Drieves sale en la carretera al lado de la carretera el incendio de Pareja que se llevó 500 hectáreas sale al lado de la carretera es que muchos incendios salen al lado de la carretera y lo que antes se quedaban en conatos que no se contaban a efectos de contabilidad si eran media hectárea una hectárea 400 metros cuadrados no contaban ahora hay que contarlos porque no se quema 400 metros cuadrados es que se están quemando 20 hectáreas 40 hectáreas 600 hectáreas vamos a ver yo lo que quería decir es que claro la coyuntura las circunstancias coyunturales que se puedan dar en un caso concreto tampoco son aplicables para esto yo pienso que este año ha habido más incendios y el año que viene puede haber menos puede haber más yo creo que esto de las estadísticas en esto no funciona porque son casísticas que estamos hablando antes de lo que son los asistentes y bueno quería hacer una referencia solamente y yo vuelvo a lo mismo si es que yo no quiero entrar en esta que estamos debatiendo unas cosas que para mí no tienen ninguna importancia lo que tiene importancia es que el incendio de Peñal de hace unos años que retenen el que está yo tengo un hijo que está trabajando en el tren ha sido capataz hasta un montón de años hasta que esto no pues no se murieron allí porque Dios no quiso pues iba a un bulldoze por la carretera y se tuvo que dar la vuelta por Buitrago porque no hay camino es que no hay camino para llegar a esos montes y me estoy refiriendo a eso y esos son los medios y cuando y cuando hay un cuando hay un conato es mejor que vayan 20 aviones como forma torturo que no que vaya un reten en 10 minutos es mucho mejor eso y eso como muy bien decíamos al principio el técnico desde su puesto con el con el con los medios que hay ahora informáticos por lo que está rápido pero yo creo que yo no quiero entrar en esos debates de que si ahora si ahora no ahora que si ahora que el incendio del Toro entre el Toro pues si estaba la gente detención del Toro pues estaban ahí y si salió uno a la misma vez en Tortola pues salió ahí y tendría que venir los dos fuentes de molina o el que fuera pero quiero decir que son cosas coyunturales en cuanto a la estadística yo no me la creo porque lo que decía al principio es que desgraciadamente está el fuego le estamos esperando y no me estoy refiriendo a los a los a los terrenos agrícolas que efectivamente puede haber accidentes pero puede ser producir incendios pero se llega mucho más fácilmente pero la zona nuestra con la geografía con la con la con la desertización que hay demográfica con la falta de personas que hay eso eso es el combate con grandes medios no con un retén Francisco eso es el combate con grandes medios no con un retén el último mensaje que daría yo en lo que a mi parte corresponde es romper una lanza en favor de la maquinaria en general la maquinaria agrícola en general no es causante de aquí de grandes dramas aunque alguna vez alguna máquina se vea envuelta por algún accidente en un momento determinado pero conozco muchísima maquinaria como he dicho entonces el señor alcalde no solamente la que él tenía sino la máquina con 30 años con 4 años que está conservada en perfectas condiciones está debidamente revisada no tienen por qué ser todas las máquinas con 3 años y 9 citas con las últimas tecnologías que también las hay pero la máquina cuidándola atendiéndola se previenen muchos incendios de los que posibles que vengan de la maquinaria una última frase una frase un titular una frase pues nosotros lo tenemos claro los montes o sea los incendios se apagan en invierno desde la administración están tratando de que todo eso quitarlo de algún modo y en verano si también encima sufrimos todos los recortes que estamos teniendo los trabajadores que nos dedicamos a esto pues evidentemente yo tengo claro que los presupuestos van muy ligados a la incidencia que luego va a tener la virulencia de un incendio una frase Pedro estamos hablando del campo pero lo que dice Eugenio en la zona nuestra no se tiembla tanto que también por el campo sino por los pueblos los pueblos están cercados y la gente la gente que si hay un incendio a ver cómo sale la gente de algunos de los pueblos Eugenio una frase poner los montes en manos privadas de profesionales de agricultores de ganaderos y de forestales pues esas son las ideas con las que nos quedamos en esta mesa de debate en este arranque de temporada quedan por delante muchos jueves con muchos temas de actualidad en el que abordaremos entre otros esa declaración de parque natural que se nos ha quedado todavía guardada y que hablaremos de ello largo y tendido en futuros debates y así como de otros asuntos el mensaje final hay que extinguir los incendios hay que atajarlos pero sobre todo hay que prevenirlos muy buenas noches